Bueno, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión tenemos que analizar las últimas palabras de Sansón Dauda que yo creo que van a resonar bastante en un Preguntas y Respuestas de Instagram donde le han preguntado en este caso cómo llega la competición, yo creo que es una de las grandes dudas, sobre todo viendo lo que ocurrió el año pasado con Milos Arcev ver cómo va en este caso Sansón a evolucionar en su preparación y a ver si podemos mostrar una mejor condición física de la que vimos en el Arnold, principalmente en el Arnold de UK porque fue donde aparentemente salió en una mejor condición ya sin Milos y en este caso comandado con las órdenes por así decirlo de su preparadora que en este caso es su mujer ahí tenéis un poco la comparativa, 10 días justo antes del Arnold Classic, lo voy a intentar parar justo para que lo podáis ver ahí lo tenéis, 10 días antes del Arnold Classic en 2024, es decir, el Arnold como digo, no sé si será el de Ohio o el de UK pero bueno, para la comparativa sí es verdad que nos vale, sobre todo para ver que yo creo que aparentemente y luego lo analizaré bastante porque a Sansón yo creo que también hay que dar el palo que toca sí que vemos una evolución, sobre todo en el tren inferior yo creo que es bastante notoria la evolución pero yo creo que lo importante en este caso es escuchar lo que va a tener que decir Sansón Dauda porque es muy importante y yo creo que es algo que, a donde se le va a poder meter algo de mano y vamos a escucharlo y ahora lo analizamos porque como digo tiene lo suyo vamos a escuchar a Sansón Dauda Just being able to be this way right now in prep, I mean those people that see me and watch my stories through by prep you always see how miserable and how tired and how exhausted I feel and now I just feel so like down I can tell me okay right, why do you do this, why is this necessary, okay what was the difference that make to your physique can you see it can you see it can you see it okay you don't then take it out throw a lot of those things away for the sake of the things that you normally put in there for the sake of the sake of the things that you normally put in there for the sake of the sake of that's what you think you're supposed to do and having a more scientific approach of saying okay let's analyze your look, let's analyze what's happening let's analyze how you feel and everything else and make the best approach going forward based off that the day before flying out to Ohio I'm in the same shape now and we still got seven weeks to go and I feel this good so yeah that's how much it's changed you know and there's seven weeks to go and I'm not even like I'm not even the way I'm suffering enough to be here just like oh pues ahí teníamos a Sanson Dauda y sí que es verdad que llama la atención varias cosas lo primero que él dice que yo creo que es lo más importante es que está en el punto de condición exactamente igual hoy que como estaba en la semana previa al Arnold de imagino que sea el Dohayo pero bueno vamos a ponernos por caso vale le quedan todavía siete semanas con lo cual es lo que indica es ojo que todavía puedo apurarme más ojo que quizá bueno pues puedo sacar una mejor condición de la que mucha gente espera vale hasta ahí todo perfecto por no hablar de que eso es un palo vedado a mí los arce pero bueno eso lo vamos a dejar pasar es evidente que todos los culturistas antes de una competición generalmente siempre suelen hablar de que tienen una mejor versión de la que presentaron con anterioridad la realidad es que la última versión que hemos visto en tarima de Sanson Dauda es esta vale es la del Arnold de UK esto fue a finales creo recordar del mes de marzo con lo cual abril mayo junio julio agosto estamos hablando de cinco meses después vale entre cinco y seis meses después evidentemente evidentemente no fue para nada suficiente para contrarrestar lo que vimos de Chopin que insisto no tanto en el Arnold de UK pero sobre todo en el Arnold de Ohio si que vimos yo creo que al mejor culturista probablemente de Sean Roden lo digo así de claro con Chopin sabéis que no soy dudoso en eso pero centrándonos en Sanson Dauda que es a donde realmente quiero ir yo si repasamos un poco lo que ocurrió con anterioridad y tampoco me voy a poner aquí con los vídeos ni mucho menos pero si repasamos lo que pasó vale Sanson Dauda dejó a Milos Arce porque entendió que el trabajo de Milos Arce ya estaba hecho que era el de meterle tamaño y ponerle a nivel competitivo a la altura del resto de culturistas en cuanto a tamaño y ahora lo que iba a buscar es un enfoque más de bueno pues buscar esa esa condición buscar ese nivel de detalle buscar apurar su físico lo más posible porque en cuanto a lo que es tamaño ya era más que competitivo con el resto de atletas sin embargo y ahí tenéis las imágenes en alta definición lo que mostró Sanson Dauda y lo vimos en el también en el Mister Olimpia fue una serie de meses bastante complejos no hay que olvidar de que Rubiel en Praga en su debut profesional pudo perfectamente haberle metido mano a Sanson Dauda no no hablo para ganar pero si para competir muy fuertemente como así hizo le vimos ganar creo recordar si no me falla la memoria en Rumanía y en Praga los dos ya evidentemente tenía su pasada en Mister Olimpia conseguido porque fue tercero hasta ahí todo correcto luego se presentó al Arnold y si es verdad que presentó una versión un poco mejorada a la de a la del Mister Olimpia que desde mi punto de vista y teniendo en cuenta que Sanson Dauda que tiene que estar en un nivel altísimo para mí fue un auténtico desastre esto hay que decirlo claramente para mí el nivel de Sanson Dauda en el Mister Olimpia fue bastante lamentable como decimos a partir de ahí rompió con Milos en principio empezó a trabajar con su mujer que fue la que ya le preparó al menos un poco inició esa puesta a punto para entre el Arnold de Estados Unidos y el Arnold de Inglaterra si que es verdad que como podemos ver en las imágenes vimos un Sanson un pelín más depurado pero vamos aún así el trabajo ya estaba hecho con lo cual como digo el objetivo aparentemente debería haber sido ese que pasa que es a donde yo voy que yo creo que el primer palo que toca que hay que dar la Sanson Dauda es que por favor deje ya de editar los vídeos o sea por favor o sea yo creo que esto no le conviene para nada pero cuando digo para nada es para nada no hay más que ver la nitidez de la parte trasera de la pared de las pesas para entender que este vídeo tiene un punto de edición bastante grande ya lo vimos el año pasado donde pudimos ver algunos updates a falta de poco menos de un mes donde se le veía inmenso con un punto de condición brutal un poco lo mismo que estamos viendo aquí y luego nos encontramos con lo que nos encontramos ese tipo de cosas no digo que los jueces lo vean voy a dejar a un lado el tema de los jueces pero los que si lo ven son los aficionados y los aficionados os puedo garantizar en general obviamente esto es muy genérico habrá aficionados que no compartan esta opinión mía pero si que es verdad que yo que queréis que os diga esto al final decepciona mucho cuando luego te encuentras con lo que te encuentras en tarima yo creo que ahí Sanson Dauda se equivoca se equivoca gravemente a la hora de editar los vídeos casi me atrevería a decir que es hasta mejor no mostrar ningún update os lo digo sinceramente incluso hasta sin editar y sorprender en tarima hay atletas que ya lo hacen por ejemplo creo que son claridas uno probablemente el caso más significativo de atleta que lo haga que directamente no sube nada y ya pues digamos que se ve lo que se tiene que ver en tarima yo creo que aquí se equivoca se equivoca gravemente con este tema de edición de vídeos obviando que lo vean los jueces que no quiero ni contaros como puede en ese momento llegar a penalizar porque si penaliza para el público el meterse un bajonazo al decir ostras es que este tío no es lo que hemos visto hace unas semanas en instagram vale imaginaos el caso de los jueces que además esa es otra los jueces en el míster olimpia van a esperar que tú muestres una mejor versión año a año si tú tu mejor versión es un vídeo de instagram que luego no se corresponde con lo que se ve en tarima solo jueces lo penalizan entonces yo no sé hasta qué punto el hecho de ir crecido me faltan ocho semanas o siete semanas estoy ya en el punto de condición que estaba para el arnold no sé hasta qué punto mostrar esas expectativas tan altas con un update como estamos viendo de agosto de 2024 donde se le ve increíble las cosas como son se le ve increíble o sea a Sansón se le ve muy mejorado ahora bien yo no me creo estas imágenes lo digo así de claro no es que no me crea que esté así no no me creo que esté tan nítido porque considero que las imágenes están editadas y no es el único el que le ocurre pero es que en el caso de Sansón llevamos años con esto entonces yo creo que no le hace ningún ningún favor otro de las personas que también ha hablado y que quiero que le escuchemos es en este caso este señor Martin Fishwater que ahí tenéis el update de este propio mes de agosto recordemos que él venía ya de ganar el Detroit estuvo muy a punto ojo muy a punto de ganar en Nueva York a Nick Walker más de lo que parece de hecho se viene la planilla que creo que si mal no me falla la memoria creo que Nick Walker le ganó por un solo punto vale ahí tenemos estas imágenes que son del torneo que ganó en Detroit donde por cierto voy ya un poco insistiendo a determinados eventos de carácter profesional el hecho de utilizar una lona negra por detrás me parece algo perfecto porque es que incide toda la iluminación en el atleta no distorsiona y aparte se le ve increíble pero bueno ahí están las comparativas yo creo que Nick Walker fue claro vencedor pero ojo ojo porque le van a preguntar a Martin Fishwater ya no solamente sobre la opción de Nick Walker con el que vamos a ver que tiene un poquito de revancha sino sobre todo con su opción de intentar meterse en ese top 5 y desbancar a Brandon Curry quiero que lo escuchéis quiero que lo escuchéis porque va a ser muy contundente sobre todo con Brandon Curry que prácticamente va a jubilar a poco que arranquemos así que vamos a en este caso a escucharle y luego seguimos hablando expose more so than anybody else I don't want to put you on the spot if you don't want to answer No, no, no Nick he barely got me in New York and I think with the improvements that I've made and some posing changes that I've made that they didn't like how I posed at New York I think that that will be will be back in that I think in the legs I think that I can really outshine him now especially with age is catching him a little bit yeah so I think will probably be three four pounds heavier than I was at New York with with more chest and arms and then the same conditioning if not even a little better now the way pictures are tracking right now I'm a long pace with New York pues ahí teníais a, en este caso a Martin Fidwater me sorprende que Fuada Pial le diga oye tienes alguno que tengas un poquito entre ceja y ceja y demás pero no entre si no quieres, ¿no? y Martin Fidwater parece que lo tiene ahí entre ceja y ceja a New Walker, ¿eh? le debió de doler aquello que pasó en Nueva York yo creo que le dolió el hecho de verse tan cerca, ¿eh? ojo porque yo creo que ni él mismo se esperaba estar tan cerca de de poder meter mano a a todo un New Walker que insisto, ya cuando fue Ángel Calderón a Estados Unidos y dijo que iba a competir en Open Steve Weibergen le dijo ojo que va Nick o sea que ya, desde antes ya parecía que ese torneo tenía nombre y estuvo muy a puntito Martin Fidwater de de pasarle la mano por la cara yo creo que ese esa idea, ¿no? el hecho de verse tan cerca de un atleta como Nick Walker que el año pasado no pudo competir en el Mr. Olympia pero que estoy convencido de que habría entrado en el Top 5 y más viendo lo que ocurrió en el Top 5 del año pasado pues yo creo que le ha dado alas le ha dado alas a a Martin Fidwater para para bueno, para crecerse y para creérselo realmente ¿tiene argumentos en este caso Martin Fidwater para creérselo? desde mi punto de vista, sí desde mi punto de vista Martin Fidwater tiene argumentos para poder competir contra Nick Walker Brandon Curry Andrew Jackett que son un poco los nombres que barajamos que pueden estar peleando entre el 3 y el 6 vamos a poner por caso, ¿vale? entonces yo creo que Martin Fidwater puede ser un nombre que pueda pegar una sorpresa lo que en Estados Unidos siempre llaman como Dark Horse este tapado que luego se cuela, se cuela, se cuela y al final termina desbancando alguno que otro yo creo que quizá es un poco un poco fuerte con el tema de Brandon Curry de ya está mayor el tema de las piernas le puedo ganar que no digo que no tenga razón yo creo que tiene toda la razón del mundo pero es duro desde luego el comentario por parte de otro colega de deporte pero sí que es cierto que yo creo que lo puede hacer de hecho ya estáis viendo el punto de condición que mostró Martin Fidwater y fue espectacular cierto es que Nick Walker venía solamente de hacer este campeonato el New York Pro Martin Fidwater venía ya con un cierto rodaje entonces bueno evidentemente la condición muchas veces se alcanza sobre todo con bueno pues con diferentes puestas a punto de diferentes competiciones se suele ir agarrando mejor mejor tono de todas maneras veremos a ver qué es lo que pasa a mí me sorprende que tanto en este caso Sansón Dauda como en este caso por supuesto Martin Fidwater están desde luego crecidos están muy fuertes en su pensamiento de que pueden hacer algo grande en el Olimpia ahora lo que realmente me interesa es saber qué opináis vosotros porque esto es lo que opinan ellos lo que opino yo ya sabéis lo que opino yo soy muy crítico con Sansón Dauda creo que se está equivocando con el tema de la edición de los vídeos creo que vamos a vernos a un Sansón Dauda muy parecido a lo que vimos en el Arnold ojalá me equivoque pero creo que vamos a ver más o menos más de lo mismo y en el caso de Martin Fidwater está crecido porque bueno el hecho de medirse con Nick y creer que puede quedar por encima pues es de venirse arriba pero creo que tiene argumentos es decir creo que tiene bases sólidas para podérselo creer así que como digo ahora en estos momentos lo importante es que seáis vosotros los que bueno pues deis vuestra opinión en la caja de comentarios como veis la película esta creéis que Sansón a falta de 7-8 semanas para el Mister Olimpia puede todavía mejorar lo que él dice que ya está en el punto de condición que estuvo en el Arnold y puede todavía mejorar ese punto de condición afirma que todavía no lo ha pasado mal ya sabemos lo que hablaba también Miller de él que decía que no le gustaba mucho pasarlo mal vamos a ver si es capaz ahora con el látigo entre comillas de su mujer de pasarlo mal y mejorar esa condición por otro lado que pensáis de Martin Fidwater creéis que se puede colar en ese top 5 puede competir con Nick Walker puede bajar de la nube a Nick Walker un Nick Walker que se la juega en el Mister Olimpia porque estamos todos esperando después de no ver el año pasado que pegue un puñetazo encima de la mesa y ojo porque están entrando competidores como Andrew Jacket como por ejemplo el caso de Martin Fidwater etcétera que pueden incluso apearlo un top 5 de hecho en Estados Unidos ya se está hablando de eso y él está reaccionando a eso él mismo se da como ganador como todos los años pero sí que es verdad que se está empezando a molestar ya porque el hecho de que no le metan en ese top 5 así que como digo dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios suscribíos al canal uniros a él por favor uniros a él os lo tengo dicho que son tan solo 5 euros al mes y con ese dinero va a permitir que el canal pueda ir a los determinados eventos internacionales y estar allí para poderos traer la mejor información y por supuesto esta noche muy pendientes exclusiva en el canal 11 de la noche de Iron Road con Raúl Carrasco que va a contestar absolutamente a todo ¿por qué? tenemos nueva lesión de Josema que yo personalmente no la tenía muy ubicada pero parece que le está molestando no sé si más de la cuenta pero desde luego tenéis ahí en sus historias de Instagram lo podéis ver ahora después del vídeo que bueno que no le está dejando entrenar al 100% ¿preocupa? ¿no preocupa? bueno Raúl Carrasco nos va a responder a eso por supuesto también el tema Mauro le está moviendo últimamente posar muy rollo clásico etcétera etcétera ¿qué hay detrás de todo esto? es simplemente una estrategia de hype también se habló de 2024-2025 como cambio ¿qué es lo que está pasando? por supuesto preguntarle por Jorge Tabet ha habido update de Jorge Tabet con Sergio Dufour un nuevo físico aparentemente renovado vamos a ver qué opina en este caso Raúl Carrasco de todo ello así que os invito a que veáis este vídeo le deis un fuerte like habéis aguantado hasta el final os suscribáis si no lo estáis aún os unáis al canal que cada vez somos más y por supuesto esta noche 11 de la noche de Iron Rock con la familia con Alexis con Rodrigo y por supuesto con José Suárez también que estará con nosotros y Raúl Carrasco que será el protagonista así que nada sin más me despido chicos y como siempre digo siempre a más